Dios y Patea, buenos días. La Policía Nacional, Estación de Policía Cajamarca, realiza la recuperación de unos elementos con apoyo e información de la ciudadanía, los cuales habían sido hurtados días antes mediante modalidad ventosa, los cuales están avaluados en aproximadamente medio millón de pesos. Se hace entrega en este momento de los elementos a la propietaria ciudadana residente en el municipio de Cajamarca, Tolima, por parte del cuadrante. Buenos días, quiero darle las gracias a la Policía Nacional que nos apoyaron con la recuperación de estos alimentos. Dios y Patria, es un honor ser policía.